Cuba Información El político español Ángel Carromero acaba de presentar un libro en el que cuenta la truculente historia que, hasta ahora, ningún tribunal le ha creído. La muerte de los dos disidentes cubanos a los que fue a entregar dinero en 2012. No se debió al accidente que el mismo causó por exceso de velocidad. En realidad, nos dice, fueron asesinados por unos misteriosos agentes de la seguridad del Estado de Cuba. Ángel Carromero se ha convertido en el personaje más divertido de la política española de los últimos años, el que más chistes y caricaturas ha inspirado y tal como él mismo confesó al diario El Mundo, quien debe disfrazarse para evitar insultos y burlas al viajar en el Metro de Madrid. Peritos, testigos y fotografías demostraron que el exceso de velocidad de Ángel Carromero fue la causa del accidente mortal. La parte trasera intacta del auto que conducía desmiente que éste fuera golpeado por detrás por otro vehículo que, según dice en el libro, les perseguía. El político incurre además en numerosas contradicciones, como el color del misterioso coche, rojo en su entrevista para el Washington Post y azul en la del diario El Mundo. Y es que la historia de Ángel Carromero nos hace recordar las parodias cinematográficas de humor grueso al estilo de Agárralo como puedas, The Naked Gun, que protagonizará el actor norteamericano Leslie Nielsen. Pero, mientras se escribe esta nueva comedia Made in Hollywood, el drama sigue en las calles españolas, donde continúan las marchas por la dignidad de estudiantes y trabajadores, cada día más hastiados de políticos como Carromero y de unos medios de comunicación que, mientras dan plena cobertura a sus disparates, silencian y criminalizan las mayores movilizaciones sociales de los últimos años. ¡Gracias!